Y luego sintió que la tocaron en el hombro, wey O sea, que la agarraron así como que la empujaron o algo Que te voy a creer a ti, wey, si eres bien mentiroso Le digo, mira, ah, wey, ah, wey Pero de todos modos dije, ah, que puede ser Y sentí como que una sombra o algo Escuche este sonido de tu cocina Ah, que se va a escuchar Chicos, recuerden que me pueden apoyar, hermanos En la tienda de objetos, abajo dice Apoyo a un creador, ahí escriben Elbooks, E-L-B-U-X Después le dan a aceptar, compitas, y esta Ayer me estarían apoyando ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, hermanos, a un nuevo video, compas Chicos, hace muchísimo tiempo que no graba con esta persona, ¿ok? Así que mínimo quiero 40.000 likes más Para volver a grabar con el mítico Baitomi Ahora mismo, chicos, me acabo de mutear Vamos a hacerle una broma, compas Baitomi es muy, bueno, muy religioso Y su abuela también, hermanos Entonces, la verdad, amigos, es que este tipo de skins A Baitomi le asusta que me las ponga Ay, qué miedo, yo me voy Entonces, a ver, Baitomi, compita ¿Cómo estás, hermano? ¿Por qué no habíamos jugado? La gente pensó que si nos habíamos peleado Que qué pasó con Baitomi Que no sé qué Baitomi, ¿qué estás haciendo, compa? Nada, si no me... La verdad es que sí, ¿eh? Mi hijo de su mamadre ¿Qué? La neta es que Baitomi y yo nos llevamos bien Sí estábamos hablando bastante seguido Pasa que no había salido en videos de Fortnite No lo tengo instalado, güey, apenas Y hablamos bastante porque su mamá es mi novia ¡Qué galán! No, no es cierto, no es cierto, no es cierto ¡Madre! Hermano cayó la ley No es cierto, era broma, era broma, era broma ¿Que querías juguito? Sí Se viene un juguito con esta patata A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Ok, a ver, Tommy, entonces ¿Qué te gusta mi esquino? ¿Qué? ¡Ay, perro! Está fachera, ¿no? Güey, al chile, güey Quítate esa madre, güey Esa madre da miedo, güey Ya ponte tu esquina morada Esa toca, güey Ne, bro La Wander no me la voy a poner La Wanda La Wanda, la Wander, animal Como te diga, güey Ponte tu esquina Que me voy a quedar con esta, Tommy Por favor, no seas pesado Que voy a grabar algo de Halloween Y bueno, pues quiero practicar Cómo se ve la partida con esta skin Por cierto, Tommy, bro ¿Sabías una pequeña leyenda Que hay acerca de esta skin? No, me vale ver No me la digas, güey Porque es noche, güey Las 3 de la mañana, güey Es verdad, amigos, es verdad Te voy a decir una cosa, ¿ok? Cuéntame la leyenda Que esta skin Una vez se la puso Un pequeño ojo Llamado Francisco Al momento de comprarse esta skin Regresó su bisabuelo Del más allá Y lo consumió poco a poco a poco Hasta que al final El pobre niño Terminó suicidándose Un pequeño niño De 12 años Por Dios, tengo miedo Entonces, por eso Tommy Básicamente, compa Pues como que se cree Que esta skin Está maldita De hecho, o sea Creo que no la volvieron A poner en Fortnite Pero bueno, pues a mí me gusta ¿Qué quieres que te diga? A mí no, güey Quítatelo a la verga Un disfraz o algo La neta es que no le tienes Que tener miedo A estas cosas, bro ¿Alguna vez a ti Te pasó algo? Ya se cuento una vez Estaba ahí En el cuarto, ¿verdad? Y luego Yo ahí jugando Al Rocket League, güey Ya eran como las 2 de la mañana Cuando de repente En el corral Se caen unos juguetes Como mi hermano Todavía tiene como 7 años, güey Todavía juega con muñecas Y hay 2 que hablan, güey A ver, a ver Pero espera, espera, espera Que la aprietas Y ya ves que hablan Ah, ok Que la aprietas Y tienen sonido Pero ya de fábrica Ah, bueno Es que yo pensaba Que era así de la nada Que se ponían ahí A conversar un poco, ¿no? Pero bueno No, pero haz de cuenta, güey Que ese día, güey Yo estaba ahí jugando Y luego Se escucha una mona Que dice Ah, no, no, así O sea, no le entendí nada, güey Yo lo dejé así O sea, dije Ah, pues no sé Alguien la pachurró O algo así Un gato, no sé Ya ves que a veces salen Ajá, sí, sí, sí Pero ya luego, güey Empezaron a hablar Un verdadero, güey Así, o sea Una terminaba Y otra empezaba Una terminaba Y otra empezaba Sí, mon Yo de pen*** Alguien, a ver ¿Qué es eso, güey? Jame Imagínate ver ahí Las monas Dando vuelta la cabeza O no sé, güey O me da un infarto O algo, güey Ajá Y pues haz de cuenta, güey Que le digo Mi abue, güey A tu abuelita Digo que vaya a rechazar, güey Pues haz de cuenta, güey Que mi abuela Cuando llegó O sea, no había nada, güey Que empiezan a ti Un ch*** O sea, güey A ver, a ver, Tommy A ver, ok A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, cómo Déjame ver si estoy entendiendo A ver, tú escuchas Unas muñecas O sea, tú le llamas A tu abuela Para que fuera a ver A las muñecas, ¿no? Porque tú eres un c*** Y te da miedo todo Nada, nada, nada No, güey Nunca Es que No sé, güey No, no quería Y pues ya, o sea Mi abuela llegó, güey Y no había nada O sea, las muñecas No estaban ni ahí Ni nada de esa madre Y luego sintió Que la tocaron En el hombro, güey O sea, que Que la agarraron Así como que la empujaron O algo Y luego, güey Ya cuando se metió otra vez Traía un suéter Entonces cuando se lo quitó Traía una mancha En el hombro, güey Neta, güey Nah, güey Que te va a creer a ti, güey Si eres un mentiro Le digo, mira Ah, güey Ah, güey Tú quieres que te crees Cambiabas gente, bro Ah, güey Mira, aquí está mi abuela Aquí está mi abuela ¿Sí o no, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando Joder me habló Para decirme Que escuchaba ruidos Entonces fui Y salí al patio Pues no, no vi nada Todo estaba bien Y al darme la vuelta Para volverme a enterar A la cocina Siento como que Alguien me toca el hombro Y me dio miedo Y... Pero de todos modos Dije, ah, qué puede ser Y sentí como que Una sombra o algo Y pues no No, nada Pero yo tenía suéter Estaba haciendo fresco Y yo dije, ay, pues ¿Qué fue? No, pues Ya cuando me quité el suéter Que me iba a acostar Porque no duermo con suéter De repente me voy Y en una madre En el hombro Dije, pues Que esto, pues Es la mera verdad Pero... ¿Y por qué no quiso ir El baitomi? Es que se hizo el dormido O se estaba... No, ay Estaba dormido No Dile, dile Que estaba dormido Ya nos exhibiste Ya estaba dormido Por eso no salió Ah, uy, sí Ya está muy creíble Guiño, guiño Ok, a ver, chicos A ver Ahora mismo me voy a arriesgar Muchísimo, compas Y voy A intentar Cambiarme mi voz A una voz De demolido O sea, hablar básicamente así Tengo miedo Tengo miedo No, pues sí La neta, Tommy Te voy a contar una cosa Que me pasó a mí otra vez, güey Ok, pero no te vayas a... No te vayas a sacar de pedo, ¿ok? A ver, a ver Mira, va a ser La otra vez Ves que cuando yo me estuve mudando Por la neta Pues, o sea No trinéa No traía caro Alguien entró, güey Alguien entró, güey ¿Cómo que alguien entró? Sí, güey, una grieta, güey Ah, yo soy yo, soy yo Soy yo Vente, vente, vente Ah, así me cago del susto Hace como un par de meses, bro Tomé un Uber, ¿ok? Y el del Uber Justamente nos está contando Una historia que le pasó A él una vez Que dice que básicamente Hubo una vez donde Él le tocó Hacer un viaje Desde el panteón Y llevó a una señorita A su casa Entonces Dice que al llegar a su casa No sé qué Era una chica Pero esa chica Traía una caja Y la caja Le echó en la cajuela a la chica Entonces el señor Pues bueno, pues eso Simplemente hizo el viaje Y la dejó Cuando llegó a su casa Se dio cuenta que Se le había olvidado La caja A la chica Que había recogido En el panteón Y la había dejado En su casa Entonces Al día siguiente El del Uber Fue a su casa Y le tocó ahí A su familia Y bueno, les platico No, pues es que Traje ayer una chica Y se le olvidó Esta caja Y ella se quedó Así con cara de ¿Cómo? ¿Cómo que una chica? Le dijo Sí, una chica Aquí Morenita Media alta Con pelo negro Entonces La señora Se saca de una Muestra una foto De su celular De su Whatsapp Literal Y le pregunta Si eres esa chica Y el del Uber Le contesta que sí Y la señora Le dice Que era su hija Que acababa de morir Hace una semana En un accidente Me dio escalofrío Wey ¿Y qué hizo El del Uber? No, pues dice Que se fue Luego a la iglesia Que lo bendiciera El padre Porque la neta Dice que se sacó De pedo Que llegó a su casa Y así Que le empezaron A dar ganas De vomitar Así bien cañón Wey Entonces yo La neta Pero después de esas cosas La neta Ya me da miedo Wey Encima ya se viene Día de muertos Wey No, ni me pedo A mí que me hagan eso Me pedo Pinche A ver Aguantame 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 Ahora vuelvo Hola hijo De tu bomba Madre Ya Sácate eso Pinche Boots Hombre ¿Qué quieres Boots? ¿Qué quieres Wey? No soy Boots No soy Boots No soy Boots Te acuerdas De tu tiempo Pepe Ya te había dicho De él Wey Acá el teléxico Ven aquí Vamos a hacer El poder Wey Tomo Hijo De tu bomba Madre Cuentas La pinche Historia Y ya Luego Te haces Con el pinche Demonio Vaya No encuentro Fallas En su lógica Muévete A la A la A la A la Deja de estar Bailando Así Wey Todo por ti Tu madre Wey Sácate Vaya Wey Wey Ya mi Esto Que incul Wey Da miedo Tomi Tienes La ventana Abierta ¿Qué? Tienes Tu ventana Abierta Voltea Wey Estaba asustando Ya wey Sácate Tomi Escucha este sonido De tu cocina Ah ¿Qué se va a escuchar? Al Eh wey Ya wey ¿Qué estás haciendo? Tienes un pinche No tengo ningún control Verás Hazlo 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 Puedes A ver Tienes un pinche Tienes un pinche Tienes un pinche Eh wey ¿Qué estás haciendo? Neta wey Ya estás asustando Wey Esta noche voy a ir Por ti ¿Quién eres wey? ¿Quién eres? Eh tu tío Pepe A ver A ver A ver Que se celebra La semana que viene El viernes A ver A ver Es el cumpleaños De tu tía Rosy Hola Hola wey 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Abue Abue Ven 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 ¿Tú hiciste eso? ¿Tú estabas en la cocina? ¿Tú estabas haciendo ruido? No ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que mira Ve esto Ve Ve ¿Qué es eso? ¿Qué raro? Y eso es tío Y luego Dice Soy tío Pepe Y ya ves que Mi tío ya se murió Y luego le pregunté Lo del viernes O lo de la tía Rosa Y ya luego Dijo Se celebra el cumpleaños De la tierra Ya deja de jugar esto Que esas cosas Son del diablo Ya Ponte a rezar mejor Travejándolo Ya deja eso Ya pues ya Ya me pones Nuestro que estás en el cielo Chicos El Tommy acaba de desconectarse Compas Porque su abuela le dijo Que esto era del diablo Amigos Chicos Ahora me estoy sintiendo Súper mal por la abuela Compas Si querés Un mal malo A ver gente Si este troleo Llega a 50 mil Likes Ok Yo busco la forma De contactarme Con la épica abuela Que solamente los cracks La conocerán Por favor Róbale todas las armas Porque no deja dormir Ya los vecinos Ya se cansaron También me reclaman Yo me voy a poner De acuerdo Con la abuela De By Tommy Y le vamos A jugar Una broma Épica Y le voy a poner